Decreto Supremo nº 4.413 Luis Alberto Arce Catacora Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Considerando. que los parágrafos y libre del artículo 45 de la Constitución Política del Estado, determinan que la seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social, y el Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo. que el párrafo primero del artículo 187 de la ley número 065, de 10 de diciembre de 2010, de pensiones, establece que las rentas en curso de pago y en curso de adquisición correspondientes a vejez, invalidez o muerte, causadas por riesgo común del sistema de reparto, continuarán siendo pagadas con recursos del Tesoro General de la Nación, TGN en bolivianos y recibirán un incremento anual en el pago correspondiente a la renta de enero de cada año. que el párrafo segundo del artículo 187 de la ley número 065, dispone que el incremento anual para cada renta, corresponderá a la distribución inversamente proporcional, de acuerdo a escala establecida y reglamentada por el órgano ejecutivo, a la masa de rentas pagadas únicamente por el TGN, en función de la variación anual de la unidad de fomento a la vivienda, UF, observado entre el 31 de diciembre del año en cuestión, respecto al del año anterior, índice publicado por el Banco Central de Bolivia, BCB. que el párrafo tercero del artículo 187 de la ley número 065, señala que las rentas en curso de pago correspondientes a invalidez y muerte causadas por riesgo profesional del sistema de reparto, que a la fecha de promulgación de la citada ley están siendo pagadas por los recursos del seguro de riesgo profesional del seguro social obligatorio, so, serán canceladas en bolivianos, con mantenimiento de valor respecto a la UF en conformidad a las normas del seguro social obligatorio de largo plazo. que el artículo 195 de la ley número 065, establece que se consolidan las rentas en curso de pago del sistema de reparto a favor de los titulares y derecho a vientes según corresponda. el TGN garantiza las rentas en curso de pago. que para procesar el ajuste de rentas del sistema de reparto para la gestión 2020, corresponde considerar la planilla total de rentas de invalidez, vejez, muerte y riesgos profesionales del sistema de reparto del mes de diciembre de 2019, el número de rentistas y la variación de la UF registrada entre el 31 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2019 que fue de 1,7946%, 1,7946%. que el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, ha efectuado un proceso de negociación con la Confederación Nacional de Jubilados y Rentistas de Bolivia, llegando a suscribir un acta de entendimiento el 26 de noviembre de 2020 que permite viabilizar y respaldar el tratamiento del ajuste anual de rentas del sistema de reparto para la presente gestión, con un factor de ajuste adicional extraordinario de 1,59%, 1,59%, dando como resultado un porcentaje total de ajuste de 3,3846%, 3,3846%, el cual se aplicará a la planilla de rentas del mes de diciembre de 2019 y al número de rentistas correspondiente al mismo mes, de forma inversamente proporcional para los 153, 153, intervalos. que el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, a razón de apoyar y mantener el poder adquisitivo de la población de rentistas del sistema de reparto y distribuir recursos a este sector vulnerable, considera necesario emitir la norma correspondiente otorgando un ajuste adicional extraordinario, por única vez, a la variación anual de la UF, dirigida a los beneficiarios de una renta. en Consejo de Ministros. Decreta. Artículo 1. Objeto. El presente decreto supremo tiene por objeto aprobar el ajuste y distribución inversamente proporcional para las rentas en curso de pago del sistema de reparto, a cargo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto, Senasir, aplicable para la gestión 2020. Artículo 2. Ajuste. i. Se aprueba el ajuste y distribución inversamente proporcional para las rentas en curso de pago del sistema de reparto, conforme lo siguiente. Se efectuará el ajuste anual correspondiente a la presente gestión en 1,7946%, 1,7946%, porcentaje que corresponde a la variación anual de la Unidad de Fomento de Vivienda, UF, calculado entre el 31 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2019. El citado porcentaje será aplicado por el método inversamente proporcional a las rentas de invalidez, vejez, muerte y riesgos profesionales de los titulares. El ajuste anual para los derechohabientes será aplicado a la renta del sistema de reparto del titular fallecido y distribuido de acuerdo a los porcentajes que corresponda a cada derechohabiente. i. El porcentaje que corresponda al ajuste de rentas de riesgo profesional del sistema de reparto con cargo a los recursos del seguro de riesgo profesional, será conforme a lo dispuesto en el párrafo 3º del artículo 187 de la ley nº 065, de 10 de diciembre de 2010, de pensiones. Artículo 3. Ajuste adicional extraordinario. i. Se aprueba el ajuste adicional extraordinario, por única vez, para las rentas en curso de pago del sistema de reparto, conforme lo siguiente. Se efectuará el ajuste adicional extraordinario, por única vez, para la gestión 2020 de 1,59%, 1,59%, porcentaje que será aplicado por el método inversamente proporcional a las rentas de invalidez, vejez, muerte y riesgos profesionales de los titulares. El ajuste adicional extraordinario, por única vez, para los derechohabientes será aplicado a la renta del sistema de reparto del titular fallecido y distribuido de acuerdo a los porcentajes que corresponda a cada derechohabiente. i. Para tal efecto, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, efectuar la provisión de los recursos necesarios a objeto de hacer efectivo el porcentaje adicional establecido por única vez para la presente gestión. i. El porcentaje que corresponda al ajuste de rentas de riesgo profesional del sistema de reparto a cargo de los recursos del seguro de riesgo profesional del seguro social obligatorio de largo plazo, será establecido conforme lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 187 de la ley número 065. Artículo 4. Aplicación. El pago del ajuste señalado en los artículos 2 y 3 del presente decreto supremo, se aplicará de conformidad a lo establecido en el anexo que forma parte indivisible del mismo. Dicho anexo comprende la sumatoria de la variación de la UF, más el incremento adicional por única vez, que se otorgará de la siguiente manera. El monto correspondiente al ajuste total de rentas inversamente proporcional de los meses de enero a noviembre del presente año, será pagado en una planilla adicional en el mes de diciembre de 2020, incluyendo el ajuste del aguinaldo. En la renta de diciembre de la presente gestión a cancelarse en el mes de enero de 2021, será incorporado el ajuste correspondiente al mes de diciembre de 2020. Artículo 5. Tope para el ajuste de renta. En el ajuste del intervalo 153 del anexo, que forma parte indivisible del presente decreto supremo, se deberá considerar el tope de BS 7.974,54-7974-5400 bolivianos, establecido para las rentas del sistema de reparto. Disposiciones finales. Disposición final única.El Senasir, en el marco de sus atribuciones y competencias, queda encargado de la aplicación del ajuste y distribución inversamente proporcional a las rentas en curso de pago del sistema de reparto dispuesto en el presente decreto supremo. El señor ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas Públicas, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente decreto supremo. Es dado en la Casa Grande del Pueblo de la Ciudad La Paz, a los nueve días del mes de diciembre del año 2020. ZDO. Luis Alberto Arce Catacora, Rogelio Maita Maita, Marianela Prada Tejada, Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, Edmundo Novillo Aguilar, Felima Gabriela Mendoza Gumiel, Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García, Franklin Molino Ortiz, Néstor Juan Cachura, Edgar Montaño Rojas, Ramiro Félix Bría Vicencio Niño de Guzmán, Iván Manolo Lima Magne, Verónica Patricia Navia Tejada, Edgar Pozo Valdivia, Juan Santos Cruz, Adrián Rubén que el Catarqui, Edwin Ronald Characayo Villegas, Sabina Orellana Cruz.